Le quería mostrar algo que me llama la atención siempre. Bueno, acá hubo, como en toda Europa, la invasión de los nazis. Hubo mucha gente desaparecida, ¿no? Estamos aquí en pleno centro. Lo llamativo, o bueno, lo que me llama la atención son estas placas recordatorias. Por ejemplo, aquí dice que esta mujer, Andrea Wilhelm, nacida en 1900, fue arrestada en 1944. Andrea, bueno, puede ser un nombre también, porque hay un nombre Andrea aquí en Italia. En 1944, y fue muerto el 10 de marzo de 1945. Estas son las placas doradas que ponen enfrente del lugar donde fue arrestado, o donde vivía, por ejemplo. En este caso, en esta entrada, aquí vivía, ¿no? Y durante todo este sector, bueno, también hay otras plaquitas, que también, bueno, fueron otras familias que han desaparecido en la época, en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis se apoderaron de esta zona también, ¿no? Del norte de Italia, que anteriormente era la zona de Austria, la zona austro-húngaro, dice. ¿No? Bueno, era un comentario para este día, un poco de información y de recreación.